Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso. Ahora vamos a continuar ya en los temas que hemos estado tratando hasta ahorita. Hemos hablado de los animales, nosotros hemos hablado acerca de la zoología, ¿cierto? Hoy vamos a hablar acerca del filum porífera y filum selentere. Primero recordamos qué cosa era la zoología. Era la rama de la biología que se encargaba de estudiar a los animales. Y que el reino animal se clasificaba en 35 filum o fila. Y estos 35 filum nosotros íbamos a tocar solamente 9 que eran los más populares, por decirlo así. ¿Estos 9 cuáles son? Estos que te estoy presentando. Los filum porífera, selentereo, platelminto, nematodo, anélido, molusco, filum artropos, equinodermos y filum cordados. De estos 9 habíamos clasificado en dos grandes grupos, ¿cierto? Los primeros 8 eran, qué cosa, invertebrados. Y el último, el noveno, era el filum cordado. Al cual nosotros estamos ahí porque somos los vertebrados. En el último grupo de vertebrados. El día de hoy nos vamos a centrar en, ¿quién? Filum porífera y filum selentereo. Los dos primeros. ¿Por qué tienen ese orden? Porque van desde el menos evolucionado hasta el más evolucionado. Notarás que los más evolucionados son los vertebrados, ¿cierto? Sí. Porque nosotros, los animales vertebrados, somos los más evolucionados dentro de todo este grupo. Si escuchas un poquito de ruido de fondo me vas a disculpar, sino que vivo en una avenida y pasan carros y a veces suena un poco fuerte. ¿Ya? Los invertebrados. Necesitamos saber qué cosas son los invertebrados y cuáles son sus características. Yo te pregunto, dame una característica de los invertebrados. ¿Y qué es lo primero que me vas a decir? Mis... No tienen columna vertebral. Perfecto. No tienen, ¿qué más? Esqueletos. Sí, muy bien. Ahí está. Entonces, los invertebrados son animales que no poseen columna vertebral, ¿ya? Tampoco van a presentar un esqueleto interno. ¿Por qué te ponen un esqueleto interno? Porque algunos animales invertebrados poseen un pseudoesqueleto. Algo similar a un esqueleto, una estructura rígida que la poseen fuera de su cuerpo, ¿sí? Por eso te dice, algunos pueden tener esqueleto externo llamado también exoesqueleto, ¿sí? En forma de concha, como los caracoles que tienen ese pequeño caparazón, que en realidad es una concha, ¿sí? O en forma de una cubierta protectora, como en el caso de los insectos, que en todo su cuerpo tienen una cubierta protectora bastante rígida. Que vendría a ser su exoesqueleto. Exoesqueleto. Exo fuera esqueleto. Un esqueleto fuera del cuerpo. El filum porífera, que es el primer filum de todos esos, esa lista de nueve que nosotros hemos visto, es el menos evolucionado, ¿sí? El filum porífera, su nombre proviene, el nombre porífero proviene o hace referencia a los innumerables poros, poros que poseen, ¿ves? Estas cantidades acá adentro, ¿ves? Vamos a verlo, mira, te lo voy a señalar. Pasamos. Acá. ¿Logras ver el mouse? Sí. Estos son los innumerables poros. Por eso es que su nombre proviene poríferas. ¿Por qué? Porque tiene, su cuerpo está cubierto de poros. ¿Quiénes son los animales que pertenecen al filum poríferas? Las esponjas de mar. ¿Ya? Las esponjas de mar son los animales más sencillos, los menos evolucionados, ¿sí? Son de vida acuática, poseen un sistema digestivo incompleto. ¿Por qué, mis? Porque tiene un solo orificio por el cual ingresan los alimentos y por el cual eliminan los desechos. Ese orificio se llamaba, ¿te acuerdas cómo? Boca-an. ¿Cierto? Boca-an. Boca-an. Acá están. Los poríferas, además, no poseen tejidos verdaderos, ni sistemas, ni órganos. ¿Ya? Se les dice que son animales diploblásticos. ¿Por qué? Porque solamente poseen dos capas embrionarias, el ectodermo y el endodermo. Estos animales, en su etapa de larvaria, ¿sí? O sea, cuando son larvas, son de vida libre. ¿Qué significa? Que se pueden mover. ¿Ya? En cambio, cuando son adultos, ya viven sujetos a las rocas o a las plantas acuáticas. Son un poco más fijos. Se les llama organismos sésiles porque solamente sus movimientos son bastante poco notorios. ¿Ya? Por eso se les llama organismos sésiles o animales sésiles. Generalmente, para alimentarse, aparte de ingresar los alimentos por el orificio llamado bocano, también, gracias a sus poros, les va a permitir que cosa filtrar sustancias, lo que ingresa, lo que sale. Y en ese ingresar y salir, también ingresan nutrientes que les permite subsistir. ¿Ya? Aquí está. Por aquí ingresa y sale, pero acá también tienen poros, ¿verdad? Que le permite filtrar. El filum selenterio es llamado también nidarios, ¿ya? Existen más o menos más de 10.000 especies de nidarios o selenterios. Ellos ya poseen un sistema digestivo, pero es un sistema digestivo también incompleto, al igual que las esponjas. Porque poseen un solo orificio de entrada y de salida de sustancias, ¿ya? Boca, an. Ya. Tienen forma de sombrilla, además que poseen tentáculos con células que van a disparar algunos dardos venenosos que van a utilizar para defenderse, para paralizar a sus víctimas o atacar a sus depredadores. ¿Quiénes están dentro del filum selenterio? ¿Reconoce la imagen que está ahí? ¿Sí? ¿Sabes qué cosa es? Mis, la medusa. La medusa, claro que sí. La medusa es un selenterio o llamado también nidario. Estos dardos que tienen las medusas, que ya te dije que les irían para defenderse, para atacar a sus presas o defenderse de sus depredadores, entonces, tiene un nombre, se llaman nematocistos, ¿ya? Los nematocistos son las estructuras que le van a permitir a la medusa defenderse. Esta cavidad que tiene dentro, mira, acá tienes una... ¿Quién es más, mis, aparte de las medusas? Las hidras. Las hidras también están dentro de este grupo de los selenterios. Mira, esta es la medusa. La medusa y por acá están sus tentáculos, hacia abajo, ¿cierto? Tiene una cavidad, por acá ingresan los alimentos y salen, estructura boca, ¿ah, no? Y esta cavidad le llaman gastrovascular, porque esta cavidad le va a servir como su estómago. Y le van a llamar selenterón. ¿Por qué le sirve como estómago, mis? Porque en este selenterón, ¿sí? Es donde va a... Poseen bastantes enzimas que le ayudan a degradar todo lo que ingresa. Entonces, funciona como un estómago, como si fuera una cavidad gástrica, ¿ya? Y se le va a llamar selentero. Todos los animales que pertenecen al fin de un selenterio, ejemplo, medusas, hidras de mar, son animales acuáticos. Todos son animales acuáticos. ¿Cuáles son sus principales representantes? La hidra y la medusa. La hidra y la medusa. ¿Cómo se llama entonces la cavidad que le permite realizar la digestión a la medusa, a la hidra, o en general a los selenterios? Se llama selenterón. ¿Cómo se llama la cavidad gastrovascular de los selenterios? Selenterón. Ya, selenterón. Entonces, no te olvides, hoy hemos hablado del filum porífera y filum selenterio, que son los dos primeros. Es más sencillo porque son los menos evolucionados, ¿ya? Así vamos a ir avanzando en los demás filum, ¿verdad? Son nueve. Estamos viendo filum porífera y filum selenterio. La otra clase vamos a ver tres filum. Filum, platerminto, nematodo y anelido. Los tres vamos a ver. ¿Por qué? Porque estos tres filum tienen algo en común. Sí, los tres son gusanos. Así que vamos a tratar de investigar un poquito para poder llegar a la siguiente clase y tener una noción o una idea de lo que vamos a hablar sobre estos filum, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense bastante, cuídense, cuidémonos todos. Chau, chau.